¡Hola! ¡Dile! 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 Yo te voy a decir dos veces, güey, ¿eh? Ponte trucha, ¿eh? Cuando lleguemos, ya vas a tener tu sardinita Vas a lanzar Mírate acá Suavecito, ¿eh? ¡Pum! Lanzas Vas a tener abierto Cuando veas que el dorado... Bien importante, güey, abierto, güey Bien importante, siempre tiene que estar abierto Va a agarrar el dorado y le vas a dar Cinco segundos Se la va a llevar Cinco segundos, se la va a llevar Cinco segundos y ¡pum! Le cierras y le pegas el calón ¡Manos! Y a jugarlo, güey Ya está Y ya ¿El drag? Ahí está, güey Ahí está Sí, ese lo tengo bien arroladito Ok ¿Listo? No quiero fallas, ¿eh? ¡No va!